un gobierno efectivo editorial los irreverentes el vocablo efectivo puede ser utilizado como adjetivo para significar eficacia pero también referirse al dinero en el caso de pedro y su entorno familiar y laboral hay una atracción casi que erótica frente al papel moneda su propio presidente fue grabado por uno de sus compinches que hoy vive como un magnate en suiza mientras subía la justicia colombiana empacando gruesos bajos de billetes en bolsas plásticas hace unos meses la esposa de nicolás petro primo genito del mandatario narró con lujo detalles como a su casa llegaban bultos de dinero provenientes del narcotráfico plata que personajes como el turco y saca y santa lópez sierra entregaron pensando que él mismo iría a las arcas de la campaña de 2022 pero el término invertido en una lujosa mansión que nicolás hito compró en la exclusiva zona de puerto colombia como si aquello no fuera suficiente sobrevino el escándalo de la peligrosa laura sarabia quien de acuerdo con las sustentadas revelaciones de la revista semana sería una suerte de calavera al servicio de petro pues existen testimonios que indican que en su casa había cinco maletas con tres mil millones de pesos que le pertenecían al presidente una verdadera estructura criminal si eso sucede en casa de nariño y en la tal familia presidencial no puede esperarse una conducta distinta de quienes laboran en las entidades que dependen directa o indirectamente del ejecutivo y como la corrupción es cosa de todos los días en el gobierno nacional se supo que un exfuncionario de la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres dependencia que es una asquerosa cueva donde pupula el peculado recibió en su oficina una maleta con 500 millones de pesos se trata de un sujeto llamado diego enrique vargas que hasta hace poco se desempeñó como subdirector de aquel ente escrito al ministerio de interior ni siquiera se preocupa por salvar las apariencias tramitan y reciben los sobornos en los despachos públicos a plena luz del día y a la vista de todo el mundo tranquilos sin cautela de ninguna naturaleza al decir popular el buen ejemplo proviene de casa y sin casa de neriño se mueven las cifras que el país ha venido conociendo en las últimas semanas es natural que los subalternos de petro se crean habilitados para hacer su agosto cobrando fabulosas coimas como las que se perfeccionó en la oficina encargada de gestionar los riesgos sólo se ha visto la punta del iceberg del corrupto armando benedetti entre todo lo que le dijo a laura sarabia soltó una perla el saqueo de miles de millones de pesos que según él ejecutó el ex ministro del interior y ahora embajador en francia alfonso prada quien desde siempre ha sido mencionado en asuntos de corrupción por ejemplo cuando se desempeñó como director del sena en el gobierno de santos con esto por los colombianos seguirán conociendo casos de corrupción y las noticias de maletines rebosantes de billetes serán cosas del día a día la izquierda llegó a saquear ha pasado menos de un año al gobierno y debe reconocerse los petristas están logrando su propósito su efectividad para robo es deslumbrante